jueves santo jesús está rodeado de sus amigos quiere cenar con ellos quiere mirar sus rostros el tiempo se acerca y las horas van pasando muy rápido pero jesús quiere aprovechar cada segundo para amar a sus discípulos para preparar una cena y compartirla con ellos como símbolo de su propia pascua antes de comer toma una toalla y toma un envase con agua y comienza a lavarle uno por uno los pies es el gesto de alguien que quiere servir es un gesto de amor para sus amigos jesús quiere estar cerca de cada uno de ellos y les lava los pies como el esclavo como el más pequeño y lo hace por amor el que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos jesús está triste pero al mismo tiempo sabe que está dejando una herencia a las personas adecuadas hombres débiles pero que le aman con todo su corazón hombres que huirán pero en los cuales el señor confía en las manos de aquellos hombres jesús entrega su cuerpo para ser compartido y repartido a multitudes hagan esto en memoria mía su mirada no se aparta de ellos así como su mirada en este día no se aparta de ti jueves santo es el día de la amistad en el cual jesús prepara una cena lava los pies a sus discípulos y les comparte todo lo que hay en su corazón si quieres escuchar más experiencias visita estherhernandez punto net es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es el día de la amistad en el cual es